muy buenas hoy vamos de bricolaje un bricolaje casero vale como cambiar lo que es la pastilla de los frenos a unos frenos hidráulicos en este caso un simano modelo de ore xd lo único que va a variar el tipo de de pastilla que cada modelo pues tendréis que comprar el adecuado asegurados sobre todo sacar primero la pastilla vale primero sacar la pastilla y con esto comprobar en la original que habéis comprado en la nueva comprobar que son iguales no habréis la vida la nueva antes de sacar las pastillas porque puede variar el modelo y luego al mismo ya no lo devuelven el dinero entonces sobre todo sacar primero la pastilla vieja y cuando la tengáis entonces abrís el otro vale y si lo único que tenéis que mirar es que básicamente de por lo menos de la teoría está lo que hay es el modelo que tiene la patita está y este agujero aquí y el modelo que tiene el agujero en medio vale el saliente este en vez de estar aquí está en medio y esta patita no la tiene no varía demasiado vale no sea me refiero que no hay no hay muchos modelos creo que sólo hay eso así dos que yo conozca entonces sólo es eso y eso además lo veis vosotros miráis aquí mira esta y ya es el modelo la la pastilla nueva que cambió aquí ya lo veis si lleva el pasador por aquí o lo lleva por aquí en medio vale ya lo veis que o está aquí este pasado está aquí y aquí las patitas no y en el otro modelo este pasado lo tendréis aquí en medio vale por aquí vale y estas patitas no estaría y aquí este salito no estaría o sea sería como si esto lo recortas por aquí y lo recortas por aquí no hay más y este esta pieza la pones aquí en medio vale entonces eso lo podéis ver sin sacar sin ni siquiera desmontar vuestra bici ya podéis saber qué modelo tener vale pues venga os enseño como como se ha hecho todo el tema vale y ahora voy a quitar éstas pero eso ya no lo vereis vosotros voy a quitar para poner otra vez las viejas venga hasta luego y mira tenemos un espectador y esto de la tortuga que ha estado comiendo vale buenas vamos por faena en plan rápido vale vamos a cambiar las pastillas de frenos de la bici y bueno antes estaban en este las he cambiado allí pero ahora bueno voy a hacer simplemente una una demo de cómo cambiarlas y ya está yo no soy ningún experto me he fijado también en vídeos de internet vale pero para que veáis que es súper simple o sea que no hay que ser ni mecánico ni hostia si lo haces con un poquito de cuidado con las normas ya ves si tienes una bici reciente nueva yo diría pues vete al mecánico que te la cambia y no te compliques pero si tienes una bici ya segunda mano ya que yo ya usa y ya ya así tal pues hombre tampoco el riesgo como mucho que sería cargarte un conjunto de frenos a ver es difícil cargárselo pero bueno imagínate que lo cargas bueno pues tendrías que comprar otro pero hombre no te va a pasar eso vale bueno vamos a quitar el clic este porque de hecho en el otro no tengo no tengo círclic y se lo vamos a poner aquel para que veáis exactamente como como va vale el otro círclic se ha perdido y tengo que buscar otro comprar otro o hacer algún invento vale entonces el círclic está aquí vale que es un bloqueo para que aunque esto se te afloje el tornillo nunca se te salga vale así que venga vamos a ver sólo hace falta cuatro herramientas tontas muy poca cosa lo primero que sería bueno vale otra cosa voy a repasar bueno la aleata un poquito para que esté un poquito aquí medio fijada porque lo ideal es sacar la rueda yo lo puedo cambiar sin sacar la rueda pero lo ideal es sacar la rueda vale que más por ejemplo donde veréis cuando tenéis la bici que dice hostia hay que cambiarlo pues lo notaréis en que cuando pulséis la la pinza por ejemplo es la maneta y apretáis veréis que se os va abajo que se os va veréis que se os baja mucho aquí diré hostia que se va abajo y ya casi toca aquí a tope entonces llegaría un momento que estaría limitada no podría frenar vale más vale esto hay que dejarlo ahí a mi punto más o menos una cosa así un poquito más ahí bueno lo notaréis porque la maneta se os va bajando cada vez os va bajando cada vez va bajando más la maneta hasta que llega un momento que ya tocaría aquí prácticamente vale entonces ahí es donde ya está el peligro que están muy gastadas vale entonces podéis regular maneta con la tuerca esta y entonces volvéis a estar otra vez bien vale lo único que pasa es que ya un momento que todo tiene un límite y se os gastaría esta por ejemplo está cambié las gastadas de aquí trasera las cambié de delanteras por apurarlas un poco más que de hecho yo ahora voy a cambiar para que lo veáis pero la voy a volver a poner las viejas porque la voy a apurar un poquito más y ya está y lo único que tenéis que hacer es regularle la maneta para que no deis aquí a tope vale que no toquéis a tope vale que siempre frenéis con seguridad vale ya está entonces ahora cuando las cambiamos la maneta pues se quedará más vamos al tema lo primero sacamos el circuit en este caso un deor xt del año 2010 que es el modelo antiguo vale otro modelo más moderno sacamos el circuit chiquirín este y lo ponemos por aquí donde no se nos pierda vale luego hay que coger una llave que no sé si es una 3 milímetros no estoy seguro pero bueno una llave ayer y sacamos esto vale ahora sacaremos la rueda pero es que ya digo yo atrás las cambié delante sin sacar ni siquiera la rueda pero bueno vamos a hacerlo para que veáis que como es un poco más fácil que sacando la rueda vale sacamos el pasador vale hay otras que es un pasador que luego se tuerce con unos alicates yo creo que es un pasador que no es de tuerca sino que luego le torcéis así vale un poquito para bloquearlo y ya está este va de tuerca vamos a sacar la rueda aquí sé que vamos a vigilar un poquillo pasa que quiere pasar el gato pasa por aquí pasa pasa no quiere o no sabe bueno vamos a ver muy pesado muy pesado querrá que vaya a saludarlo vamos a aflojar esto lo suficiente y ahora hay que vigilar de que no se nos vaya a descolgar la bici esto se puede hacer la bici tumbada o en la en el soporte que yo tengo por ejemplo abajo pues ya se puede hacer allí no hay que complicarse más lo que pasa es que aquí para grabar el vídeo que quedara más con más luz he preferido hacerlo así vale vamos a ver si se aguanta que esto es un invento que he hecho yo vale se aguanta vale pues ya está bueno como veis bueno nada un disco está bastante nuevo está bastante perfecto está muy muy bien vale venga a ver si queda yo espero que así se vea vale pues lo único que hay que hacer es tirar con cuidadito en este caso he cogido la ballesta vale se me van a quedar las pinzas dentro da igual vale y cogemos con cuidadito aquí más que nada lo que hay que vigilar es de no rayar no rayar el esta es la ballesta que es lo que hace es bueno ya no es ballesta o muelle que lo que hace es mantenerlas que estén siempre abiertas para que no hagas y vaya silbando vaya tocando ahí cuando cuando tú no presionas vale que pasa peque bueno y esa sumisión es esa esto cuando te compras las las pastillas nuevas te viene una ballesta nueva o un muelle nuevo siempre vale para que lo cambies pero bueno si no se cambiara pues bueno tampoco le iba a pasar nada bueno pues aquí tenemos las pastillas fijaros que está yo espero que enfoque bien están bastante finas están bastante finas ya muy para cambiarlas pero bueno que todavía tiene todavía tiene vale y ya está y aquí tenemos lo que es los una cosa se me ha olvidado bueno da igual se me ha olvidado la pinza para abrirlo por aquí creo que tengo alguna pinza aquí cogemos alguna pinza y ya está esto es para para no marcarlo es para hacer cierta fuerza así y mover los no se aprecia los pistones moverlos un poco ves cerrarlos un poquito y con cuidado no marcar aquí el hierro porque si marcas aquí el hierro pues lo lo mellas entonces cuando tú tienes las pastillas muy gastadas los pistones se han quedado más cerrados entonces cuando tú ahora quieres meter la otra el pistón está así y no te deja entonces tienes que abrirlos un poquito para que te deje meter las las pastillas que claro están más gordas ves entonces aquí igual se aprecia a ver se resiste un poco ves pero poco a poco los metemos para adentro hay gente que le mete limpia frenos y todo el rollo yo no le meto limpia frenos porque lo mismo lo mismo esto lo despinto cualquier cosa yo prefiero no meterle líquidos que yo digo que hay gente que le mete limpia frenos y tal yo creo que no es necesario está limpio si dijera que esto está lleno de mierda a tope pero bueno siempre se puede limpiar con otra cosa que no sea limpia frenos pero bueno ya está ahora están súper abiertos está el hueco fijaros todo lo ancho que puede estar no lo hemos mellado porque hemos usado una pinza de ropa eso sí acordaros no metáis manaza aquí a la maneta ahora ¿por qué? porque los pistones los cerráis entonces hay gente que aconseja abrirlos o sea cerrar los pistones con esto y limpiar y tal con limpia frenos alrededor yo por si acaso prefiero no tontear porque en los de coche y tal puedes tener un peligro de que se te saca salga mucho el pistón para adentro si te quede demasiado fuera yo prefiero no tocar seguridad ante todo entonces nada cogemos las pastillas nuevas nos fijamos antes de abrirlas de que sean iguales como veis es el mismo dibujo ¿veis? es el mismo dibujito ¿vale? es la 775 modelos XT o XTR frenos XT o XTR Shimano de antes del 2011 esta bici es de 2010 en principio todo tiene que cuadrar que con el modelo este tiene que ir perfecto ¿vale? vamos a ver si lo abro no quería romperlo mucho pero yo creo que al final lo vamos a romper entero porque es imposible sacarlo sin romperlo así que al final lo vamos a romper entero y se acabó fijaros siempre de sacar vuestras pastillas antes de abrir las nuevas ¿entendéis? antes de abrir estas fijaros haber sacado las vuestras y tenerlas en la mano para comprobar que son las mismas porque una vez que saques esto ojo que ya para devolverlo no sé yo si se podría vamos con cuidado voy a abrir todo aquí arriba un poco vamos a abrir el cartoncillo este aquí arriba que lo que le molesta es el ganchito este poco a poco porque no me quiero cargar más que nada el muelle de la ballesta que le está aguantando un poco ahí y no quiero forzarlo a que se abra mucho más que nada es por eso como sé que viene esto ya está mi casa bueno proseguimos me he tenido que hasta que marchar ya esto está abierto ¿vale? que viene como muy el plastiquito muy metido entre medias entonces hay que al final recortar un poco arriba vale precios esta me ha costado 8,99 ya sabéis que es Betwing hay páginas de internet que más o menos va valiendo 8 o 9 euros por ahí andan y si las queréis originales valdrán más 15 o 16 euros por ahí ¿vale? original si mano esta es Betwing no es la original ¿vale? y ya está y acordaros que si tenéis bici de más de 2011 por ahí es muy probable que tengáis una pastilla diferente que esto irá recortado por aquí recortado por aquí y esta redondita la llevaréis aquí en medio muy probablemente ¿vale? y en vez de veniros con un pasado roscado como este que es roscado va a entrar uno de pasado y doblado por al final ¿vale? con un muellecillo con un hierracillo más un poco más bueno este es con roscado el otro es un poco más con más sencillo ¿vale? y ya está ¿vale? vamos al tema vamos a sacar la rueda que la he dejado puesta por si acaso no fuera a caerse me la vi si en algún momento o algo me he tenido que marchar la volvemos a quitar que solo estaba ahí puesta super puesta y ya está ¿vale? vamos a ver giramos un poco a ver si gira así que bueno yo creo que vamos a ponernos las herramientas un poco más por aquí me pongo de esta cara ahí yo creo que así se ve un poco mejor ¿vale? bueno pues proceso vamos con el tema lo único que tenemos que hacer es que esto es más simple que el es montarle la ballestita acordarnos de que aquí está el agujero o sea el pasador lo llevaremos aquí ¿vale? va ahí entonces por lo tanto tenemos que dejar el agujero aquí en esta posición ¿vale? la ballesta nueva la vieja es esta que fijaros que es igual ¿vale? pero vamos a poner la nueva que esto va a ser superpuesto ahora porque luego la voy a volver a cambiar esto es para el vídeo ¿vale? la colocamos bien que no esté ahí nada raro que quede bien apoyadica a ver que que no esté metido encima ni nada y este gesto no tiene ningún misterio sacamos el pasador y que se vea quiero hacer que se vea que no tape yo con mis manos pues nada esto la misma ballesta lo mantiene en la posición ¿ves? esto le hace de cierre por aquí de apoyo ¿vale? metemos un poquito vamos a buscarle ahora hay que ir entrando poco a poco hasta que veamos que ahora le pasamos el pasador y nos pasa por los dos agujeritos estos dos agujeritos esos ¿vale? y el de la ballesta también fijaros que el de la ballesta tiene que coincidir con el otro de ahí o sea son tres zonas de paso ¿vale? entramos lo agachamos tendremos la primera zona que es este vamos a meterle un poquito más para adentro el primero ¿veis? el primero pasa el de la ballesta que es este creo que se apreció bien este es el de la ballesta también y el tercero ¿ves? lo vamos a apreciar un poquito para que pille bien ¿vale? ya está ahora lo roscamos no tenemos la herramienta ahí lo roscamos de nuevo bueno podemos roscarlo a mano un poco al principio vamos esto no tiene absolutamente ningún secreto comparado a cambiarlo en los coches que yo me cambio las mías del coche siempre pues es mucho más limpio aquí no hace falta ni water ni te llenas de ferodonio hostias mucho más sencillo ¿vale? entonces esto lo apretamos con una fuerza lógica sin pasarnos ahí ya está fuerte y ahora le ponemos el circuit que va aquí al final para que no se nos pueda salir por error es muy difícil que se desenrosque por error en uno de los de ahora de esas que van dobladas sí que es muy importante que lo dobléis porque como lo dobléis sí que se sale porque no va roscado pero en esta que es de la más antigua que va roscado es muy difícil que eso se desenrosque pero bueno por si acaso para eso viene con esta seguridad que es el círclic metido de presión y ya está ¿veis? no sé si se aprecia pero ¿veis? queda así entonces aunque esto se desenroscará ¡clap! nunca se te va a salir ¿vale? pero bueno para eso también hay que estar un poco atento de vez en cuando y mirar las cosas ¿vale? y ahora pues el proceso es meterle la rueda vamos a meterle la rueda con cuidado desde siempre todo con cariño todo con cariño vigilando ahí que se aline ahí el disco que quede en la pinza con cuidado con suavidad ¿ves? ya está entonces a ver si se aprecia ¿veis? entonces ahí está metido en la pinza bien ha entrado correcto ¿vale? y ahora lo que se recomienda es apretar un poquito la pinza ¿vale? ahí ahora hay que llenar un poco el liquidillo apretar un poquito la pinza aquí y con la maneta la no sé si se aprecia pero la apretamos ¿eh? para que quede bien regulado y entonces es lo ideal ¿eh? es un poco así y ahora le vamos dando pues la rosca típica del lado para ir apretando un poquito o sea que te voy a soltar de la pinza pues si no hasta que lo tenga más tensado hasta cogerle el punto ya sabéis de así hasta que veamos que esto nos va a quedar que podamos tener bien ¿vale? así te queda bueno vamos a ponerlo tampoco voy a hacer muy fuerte porque ahora lo voy a volver a cambiar vale pues ya está entonces ahora apretamos pinza un poquito para que quede un poquito lo más centra posible y ahora apretaría más esperate me ha faltado ahora estoy haciendo un poco temporal porque no voy a me estoy dando vueltas aquí al izquierdo ¿eh? hasta encontrar el punto vamos a apretar la pinza bueno ya está ahora estaría aflojado un poquito hay que apretarlo más fuerte hay que tensarlo más del otro lado para que quede más fuerte ¿vale? pero bueno más o menos para que se vea la idea ahora nos quedará un poquito al principio hasta que la pastilla coja su su punto nos quedará un poquito que roza un poquillo muy poco pero bueno eso en nada se volverá a ir bien ¿vale? a ver si se aprecia bueno ha quedado así ¿ves? me ha quedado nada pues eso bien puesto el ciclo ha asegurado que esté esto bien roscado y ahí quedan las pastillas metidas no ha habido ningún problema y esto lo puedo hacer en tres minutos bueno tres no pero pero en cinco sí ¿vale? ahora está un poco rozado todavía no está perfecto hasta que no coja un poco de de uso pues le costará un poquito coger el ¿eh? pero como veis ¿ves? ya clava ya está pues venga no me enrollo más voy a ahí voy a volver a sacarla que voy a poner las viejas ya sabéis las viejas que tenía las limpiaré un poquito con el trapo nada un poquito así un poquitín que no lleva aceite sobre todo y ya está vamos esto no tiene nada limpia frenos yo lo veo más para usarlo para limpiar los discos para los discos sí para limpiar el disco que sobre todo el disco que no tenga grasa sí para eso sí pero yo digo yo aquí limpia frenos no le metería más que nada por las pinturas por la pintura de esto yo prefiero meterle y sobre todo eso no apretéis no apretéis el disco o sea la maneta cuando no está el disco puesto porque no hay tope no hay nada pastillas y se podrían encontrar los los pistones demasiado para afuera y yo no sé si tienen tope para no salirse o no pero yo por si acaso no lo haría no apretaría la maneta mientras no hay disco ni pastillas porque se podría salir pistola o algo uno por cada lado y la podremos liar y ahí sí que la puedes cagar bien ¿vale? pues listos ya está no hay nada no hay nada no hay nada Gracias.